Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Salud para Todos. Yo soy Lizardila y es un placer estar aquí acompañándolos durante esta hora donde vamos a hablar de salud, bienestar y calidad de vida. Los invito para que todos ustedes que están allí en casita se pongan cómodos y por supuesto vayan y nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Les cuento que por ahí aparecemos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también nos pueden visitar a través de nuestro canal de YouTube. Allí ustedes van a buscar Canal Teleamiga y van a buscar la pestaña que dice Salud para Todos y podrán ver este y muchos programas más. Hoy con un invitado muy especial, él es el doctor Armando Solarte Saavedra, un invitado que tiene un conocimiento bastante amplio que hoy viene a darnos tips, recomendación y vamos a hablar también sobre algo bastante interesante. Escuchen muy bien porque él ha diseñado una técnica la cual se llama Solarte y es una técnica capaz de recuperar pacientes con parálisis, reducir tumores cancerígenos y mitigar el Parkinson. Todo esto con el psico-neuro-inmunoterapia. Así se llama esto. Doctor Armando, bienvenido a Salud para Todos. ¿Cómo estás Liz y cómo están todos? Bueno, nosotros felices de que nos estés acompañando una vez más y que por supuesto traigas a proponernos temas tan interesantes y por supuesto técnicas que se han venido elaborando con estudios científicos, con estudios del cuerpo humano y que por supuesto hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Ya llevamos 30 años de investigación. Bastante. Mucho tiempo. Aquí no se está jugando, no se está inventando, no se está improvisando. Son 30 años de investigación y que hoy por hoy nos dan las bases para poder hablar de este tema tan bonito y qué bueno que podamos compartirlo con todos nuestros televidentes. De hecho ahora vamos a dar una ponencia en el Congreso Nacional de Otorrinolaringología mostrando las aplicaciones de esta técnica en una enfermedad que se llama tinnitus. Ok, ¿de qué se trata esa enfermedad? Tinnitus es el pito en el oído. ¡Piii! Ah, ok, sí. Mira, al 20% de la población le ha dado tinnitus, 20%. ¿Y por qué se produce esa enfermedad? Todavía no se sabe, o sea, la verdad son múltiples las causas, desde deficiencias de algunas sustancias, un trauma acústico, un problema vascular, o sea, son tantas. Oye, pero hay un grupo de personas a las que no le encuentran ni la causa ni le sirven los tratamientos. Ok. Entonces tenemos a su vez otro 20% de personas que le dicen, mire, lo suyo es incurable, lo único que tiene que hacer es acostumbrarse, no sufra porque ¿qué va a hacer? Y consígase un radiecito. Porque, claro, imagínate un pito a toda hora en el oído. Terrible. Terrible. Entonces algunas personas lo tienen, pero no les importa. Pero a algunas personas eso empieza a hacer un feedback y empieza a dañar las conexiones entre las neuronas de la cóclea y las de otras áreas del cuerpo, vestibulares, fintálamo. Y es como si fuera un cortocircuito. Y ese cortocircuito empieza a generar no solo daño en la conexión, sino problemas de atención, concentración, memoria, trastornos de sueño, depresión. Y hay gente que se suicida. Wow, terrible. Entonces imagínate, ¿y cómo te quitas algo que no tiene un sitio específico? Que no puedes, que no sabes dónde está, cómo es. A mí me pasa que cuando yo voy en el carro, voy manejando y escucho por allá algo que está vibrando, que hasta que no lo encuentro no descanso. Ahora, ¿cómo será tener uno en el oído esa sensación de estar escuchando este pitico tan incómodo, tan molesto y de no saber dónde está ni poderlo quitar? Ni poderlo quitar. Y los subespecialistas te dicen, no hay nada que hacer. Entonces, en todos estos años hemos estado enseñando técnicas. Entonces digo, ok, el problema no debe estar en el oído. Si el problema es, claro, al revisar la literatura mundial, es un proceso de percepción. O sea, es cómo el cerebro entiende. Entonces diseñamos secuencias de técnicas. Digo, secuencia por esto. ¿Qué secuencia? Sígueme la corriente. Secuencia es, apareció algo, luego apareció otra cosa. Es una secuencia, es un orden de algo. Las secuencias llevan a consecuencias. Entonces la consecuencia es el pito. Ah, porque se le subió la presión, que porque se le subió el estercolero, el colesterol. Que porque tiene un problema emocional, que porque se le murió alguien, que porque hizo un infarto cerebral. ¿Qué importa? Entonces la gente trata de quitar esto, pero esto no es fácil. Claro, porque es que ya hay un camino recorrido para llegar a esto. Correcto. Entonces lo que empecé a darme cuenta fue cuáles eran las secuencias y cómo actuar dentro del cerebro en cada una de esas secuencias. Entonces si cambio las secuencias, si la secuencia es la misma, produce el mismo resultado. Si cambio la secuencia, pues esto ya no se dio. Entonces es un juego con las rutas cerebrales. Entonces, wow, bueno, y de ahí de eso que tú nos estás contando, podemos deducir también del poder tan importante que tiene la mente, ¿no? Porque finalmente la mente ejerce un papel bastante importante y fundamental en una enfermedad. Puede la mente ayudar a que se empeore esa enfermedad. O también esa misma mente puede ayudar a que se recupere, ¿no? Eso es lo hermoso. Entonces lo que pasa es que las personas a la mente le dan demasiada importancia. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, que la mente puede enfermar, yo te digo sí, pero no hay que darle importancia. Por una razón. Porque cuando le das demasiada importancia al juguete, el juguete empieza a jugar contigo. Claro. Como el que tiene el perrito, ¡ay, tan lindo! ¡Él es el rey de la casa! Sí, y la cosa con ojos no te deja sentar en tu silla. Se hace chichí, se hace popo, se hace una cantidad de cosas ahí al lado, pero pues como es el consentido y estamos ahí, el perrito, es perrito, es perrito. Va a entrar alguien y muerde al que llegó nuevo. Y entonces llega un momento en que el juguete está jugando con uno porque la casa le pertenece y uno es el extraño de su casa. Pero yo lo permití. Correcto. Entonces, aquí comienza algo muy fuerte. ¿La mente es poderosa? Sí, la mente es poderosa. La mente es lo más importante, naranjas. No es eso, no es cierto. Nota lo que estoy diciendo. Sí, podría ser contradictorio, ¿no? Porque estás diciendo que la mente sí, que es importante, pero al mismo tiempo te contradices porque no es lo más importante tampoco. Correcto. Y ese es el descreste. Mira, todos estos años de investigación, yo soy médico, doctorando en neurociencia cognitiva, haciendo casi 30 años de investigación en psiconeuroinmunoterapia y manejando las complicaciones de los subespecialistas médicos. Claro, cada uno era, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué está pasando? Oye, no tenemos idea. Hay que buscar en otro lado. Y la razón es esta. La mente es un archivo de memoria. Si a la persona se le quitan, le borras unos locos de memoria, le cambia la personalidad. Oye, tuve dos pacientes con artritis que habían tenido Alzheimer. Ok. Y le dieron Alzheimer temprano. Y dice, claro, me dice una de ellas, mi tía, desde que empezó el Alzheimer se le quitó la artritis. Y de hecho esta mujer no tenía dolor. Y los marcadores de artritis en la sangre no estaban. Claro, ¿qué pasó ahí? Digo yo aquí sacando mi conclusión, ¿no? Dejó de pensar en esa artritis, dejó de prestarle atención a esa artritis y se enfocó en la otra enfermedad y la otra se fue olvidando y simplemente pues se fue curando. Le desaparece, claro. Y además le desaparecieron en algunos archivos de memoria de cosas que le habían pasado en el sucedido. O sucedido en el pasado. Sucedido en el pasado, ¿sí? Que el marcar a un tipo de personalidad, es que yo soy así, porque la gente... Conoces. Y termina haciendo fibromialgia, artritis, osteoartrosis, bla, bla, bla. Nota. Entonces, claro, la mente es un juguete que te da recuerdos. Y la mente es un juguete que produce justificaciones. Nota. Nota lo que te estoy diciendo. Justificar es como... Como en el computador has visto que le dan justificar y él se alinea todo para un lado. Entonces, justificar es uno coger los recuerdos de uno y acomodarlos a un significado que uno dio. No, me enojé porque me miró feo. Pero, ¿qué lógica tiene? Espérenme, me invento la lógica. Estoy justificando. Es que me miró feo y no tenía derecho. Y es que además, es que, es que, es que... Y con eso su mente dice, ok, tú estás muy mal. Con mucho gusto. Se te guarda el recuerdo. La próxima vez que lo veas, vas a sentirte mal. Y en ese momento, esa mente le produce descargas de sustancias. Exceso de noradrenalina para ponerse ansioso. Para que le suba la presión arterial y se le suba la frecuencia cardíaca. Exceso de actividad del sistema nervioso simpático y le hace un sangrado digestivo. No joda. Exceso, excesos, excesos. Entonces, el cuerpo empieza a obedecerle a eso que la mente le dice. Sí, claro. Pero la mente no te manda a ti. Cuando tú le crees a tu mente, nota lo que estoy diciéndote. ¿Sí? Cuando le crees, lo que haces es repetir lo que la mente te está diciendo. Y ahí es cuando nos metemos en problema. Porque al repetirlo, creas una anticipación del dolor. Una anticipación de la inflamación. Entonces, esta señora se le olvida el recuerdo, se le olvida las cosas. Ya no tiene anticipación y ya no hace la contractura para que no le duela. Y como no hace la contractura, se le quita el dolor. Puf. Como no hay dolor ni contractura y la mente olvidó, se le quitan las proteínas que inflaman. Entonces, resulta que mente, cuerpo, emoción, espíritu. Está todo ligado. Todo está junto. Sí, es un conjunto. Está uno ligado al otro y por eso es importante no descuidar ninguno de estos que tú nos has mencionado. Ni mente, ni cuerpo, ni espíritu. Sino que todo esté conectado y pues así obviamente vamos a estar en mejores condiciones. Bueno, doctor Armando, nos vamos a una pausa rápida. Este tema está bastante interesante. Pero ya regresamos con todos nuestros televidentes aquí a Salud para Todos. Aquí continuamos acompañándolos a esta hora en Salud para Todos. Les recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Armando Solarte Saavedra. Y él es el encargado de crear esta técnica llamada Solarte, que por supuesto va a ayudar a muchas personas con ciertas enfermedades, con ciertas dolencias. Doctor, yo sé que muchas de las personas que están allá en casita se están preguntando, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo son estas terapias de psiconeuroinmunoterapia? Cuando llegan a consultorio, ¿con qué se encuentran? Sí, gracias Liz. Primero, lo que decíamos fue la psiconeuroinmunoterapia, pero mi profesor, John Grinder, me dice, se queda mirando y me dice, usted es muy raro, usted procesa muy diferente, usted ve el mundo muy diferente, así que tiene que ponerle apellido a las cosas. Y entonces dijo, tiene que llamarlo Técnica Solarte, y por eso es. Entonces, las dos son. Muy bien, ¿con lo que hacemos? Mira, básicamente le enseñamos a la gente a que lo que está sintiendo es un fenómeno fisiológico, porque es que a la gente le dicen, usted se lo está inventando, ¿no? El que está con dolor, está con dolor. Sí, claro. Sea que es del alma o del cuerpo. Nota, los dolores del alma y del cuerpo tienen la misma vía neurológica. Totalmente. Y esto lo estábamos hablando fuera de cámara, doctor, y es que muchas personas, bien sea la dolencia en su alma que tengan, puede ser la pérdida de un ser querido, o hablemos cosas tan coloquiales que a todos nos puede suceder, y es pelear con la pareja. Claro. Existen muchos casos, y creo que a todos nos ha pasado, hasta a mí me ha pasado, que he tenido momentos en los que peleo con mi pareja y de una vez siente uno como ese bajón de defensas, me dio gripa, me salieron barros, me enfermé, mejor dicho, una cantidad de como enfermedades que se van produciendo de simplemente un bajón de estado de ánimo. Exacto. Y eso explica por qué la gente, por ejemplo, está con su diabetes, viene controlada. Le da un bajón de estado de ánimo, le dio rabia, le dio miedo, le dio angustia, y termina hospitalizada. Y lo buscan y no le encuentran infecciones, la causa es compensación. Y fue ánimo. Y dice, yo tengo bien, no he peleado con nadie, y no le doy la cara. Está bien. Sí. Pero nota, es que ya se acostumbró su sistema a pelear, a preocuparse, y eso es lo que hablábamos ahorita de la famosa mente. Entonces, ¿qué fue? Los dolores del alma, los dolores del cuerpo físico, los dolores emocionales. Como tienen la misma ruta neurológica, lo que yo decidí es, ok, me meto en la ruta neurológica y le borro el circuito, y al borrar el circuito, se quita ese círculo vicioso que uno dice, me duele, ¿qué será lo que tengo? Ay, falta que tenga algo de rabia. Nota, ahora tiene dolor y luego ansiedad. Pero, ¿cuánto hace que estoy con esto? Y ahora tiene depresión, y luego tiene esa esperanza, y luego tiene rabia. ¿Para qué voy donde el médico si nada sirve? Claro, y lo que tiene es un círculo vicioso, y la familia luego está angustiada, le dice, ¿pero usted qué? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que me di cuenta es que no solo hay que tratar al enfermo, sino también a la familia. Esto es súper importante. El niño está enfermo, entonces, ¿mi hijo es el problema? No, todos están sufriendo. Y hay una interacción siempre, de cómo uno responde al dolor del otro, hay una activación de diferentes rutas neuronales. Nota, no estoy diciendo que es que alguien esté mal. No, todos están bien, pero se acomodó el sistema. Entonces, lo que yo hago es entrenar a las personas. Con pandemia pasó una cosa espectacular, que fue dejar de... Yo, desde hace rato, hace bastantes años, digo, ¿quiere consulta conmigo? Entra a curso. Y entonces, llegaba gente de todo el mundo a curso. Y, ok, perfecto. En pandemia, dije, empezaron auxilio, 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 pero no podemos ver a nadie. Entonces, aparecieron todas estas apps con cámaras, ¿no? Claro que sí. Y fue fantástico, porque era verle la cara y todas las señales que están en el cuerpo de lo que está pensando la persona. Empezó a entrar gente de Europa, de toda América, de toda América, norte, centro, sur. De África, de Japón, de Nueva Zelanda, Australia. Entonces, cosas trasnochándose para estar en curso. Pero muy interesante, empezaron a sanarse. Desde pacientes cuadripléjicos, nota, el nervio está cortado y es la vía preferente, pero hay otras rutas que se pueden activar. ¿Lo explico? El paciente con dolor crónico, porque tiene un tumor y el tumor le está haciendo masa, está comprimiendo y no le sirve la morfuina, la hidromorfona, no le sirven los medicamentos para el dolor, ya le han operado y sigue con dolor. ¿Qué voy a hacer? ¿A cómo decir? Entonces, lo que hago es enseñarle cómo él mismo aplica las técnicas. Entonces, cuando estamos en jornada de sanación, tres días, empiezo a decirles qué están haciendo en su cerebro para enfermar, qué están haciendo para sanar, qué están haciendo bien, qué pueden corregir. Y en ese proceso jugamos mucho. Nos reímos, nos tomamos el pelo entre todos, me lo toman a mí, yo les tomo a ellos. Y las personas dicen, ah, cuando, uy, se me quitó el dolor. Eh, pude mover el brazo. Doctor, me bajó la inflamación. Y, claro, empezamos a usar las técnicas para apagar el sistema simpático, por ejemplo, que es el que produce procesos de inflamación. O para cambiar, activar la corteza prefrontal para que la persona entienda el problema que tenía y lo vea de otra manera y ya lo solucione. Entonces, si está con depresión, qué tontería, yo estaba sufriendo por esta tontería. Por esto, exactamente. Pero, nota, yo no le dije nada. La persona aprende una técnica para activar esa área cerebral y luego cae en cuenta y dice, ¡qué bobada! Y se muere la risa. Porque, nota, ya no necesitó 10 años de psicoterapia. Perdona, señora, tu pueblo. No necesita esas cosas. Nota, la psicoterapia es importante. Pero a veces es un circuito cerebral que está ahí ciclando. Entonces, la gente oye consejos buenísimos, pero no los puede aplicar porque el reflejo neuronal que tiene le da una sensación corporal y una tendencia a hacer ciertas cosas. Bueno, esto es importantísimo y este mensaje que nos estás enviando es claro y es como nosotros manejando la mente podemos resolver todo este tipo de conflictos de nuestro cuerpo, estas enfermedades que a muchas personas les está haciendo pasar un mal rato. Pero no siempre es tan fácil de realmente uno quisiera, Armando, poder manejar o poder decir ya no me voy a preocupar por esto, ya no voy a pensar en esto, ya no le voy a dar trascendencia a esto. Ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, Liz. Yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque yo también he sufrido, yo he tenido un problema, yo también me he enfermado. Y la bendición es que pude usar las técnicas. Y claro, y comenzó viendo como mis pacientes, gente buena, no se mejoraban. Y como veía pacientes de otros colegas, súper bien tratados, visto por su especialista y nada que se mejoraba. Y cuando uno revisa en la literatura dice, está bien tratado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacerle que le queda faltando? Por eso fue que empezamos la investigación. Porque ya no podía seguir solo pensando en el cuerpo. Había que involucrar lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo relacional con el físico. Y entonces cuando empiezo a estudiar esto veo que hay rutas neurológicas para esas percepciones que parecen que uno como que lo del alma debe ser fuera del cuerpo. Naranjas, hay una vía neurológica para eso. Las relaciones, ¿por qué odias a tal persona o amas a tal persona? Porque cuando te acuerdas de esa persona se te sube el azúcar o se te baja la presión. Y pasa mucho, Armando. Muchísimo. Uno ve muchos casos, digamos, en este tipo de situaciones especialmente sentimentales de pareja que muchas veces se acaba el matrimonio, se terminó la relación y estos dos personajes no se pueden ni ver y cargan como una rabia, como un odio hacia el otro que uno mismo le dice como que, oye, te estás enfermando de tanto estar pensando en la otra persona. Y en ese momento cuando por X o Y motivos se tienen que encontrar, es ahí donde vienen también los problemas a nivel salud. ¿Por qué? Porque como el sistema nervioso anticipa, en la imaginación de solo encontrarse, se producen las mismas descargas de toxinas que si estuviera enfrente. Solo acordarse produce las mismas descargas de toxinas y se vuelve un proceso crónico recurrente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos todos con cámaras prendidas, yo puedo leer cuando alguien apaga la cámara, eso le la lego hasta que la prenda. Y empezamos a hablar de cómo funciona el cerebro y les voy dando técnicas. Entonces, las personas dicen, no, lo mío es un tumor. El otro dice, no, lo mío es que se murió un hijo. El otro, no, lo mío es que mi hijo tiene este tal problema. Hay otros que dicen, yo solo quiero prender. Y no importa. Y en medio de eso, empiezan a darse cuenta y a aplicar las técnicas. Entonces, el otro dice, me tomé la presión antes y bajó. Estaba con secuelas de COVID y se me quitó el dolor. Estaba llevado 15 días con dolor de cabeza, aplicamos la técnica, tres minutos después no tiene dolor de cabeza. Entonces, lo que hacemos es que las personas adquieren la habilidad y se la llevan puesta. ¿Por qué esto es importante? Para no estar dependiendo de los demás. Cuando empecé a diseñar esto, fue porque tenía muchos pacientes pobres. Entonces, pobres y muy enfermos. Si les mandaba su medicamento, no tenía con qué. Si tenía para la consulta, no tenía para el transporte. Entonces, yo me acuerdo, les escribía, ¿con esto se mejora? Gracias, doctor. Guardaban el papelito, volvían. Me mejoré. ¿Y compraste el medicamento? No, pero con esto me mejoré. Y era mi fórmula. Algo está pasando. ¿Por qué? Claro, cuando hace la anticipación, más los otros pacientes que le dijeron, doctor, es bueno, más que se le va a mejorar a un familiar, dicen, se va a mejorar. Entonces... Con mucha fe. Llegan con mucha fe. Creo que también es muy importante cuando uno llega creyendo con anterioridad en que así va a ser, en que se van a dar las cosas y en que tienen una confianza plena, en este caso, pues en la terapia que tú estás enseñando y que estás brindando. Claro. Inicialmente todos se curaban por fama, pero luego me di cuenta que la sola angustia apaga las áreas cerebrales de inteligencia, afecta el control inhibitorio, la capacidad de quitarse uno, como de soltar algo de la mente. Y entonces, claro, empezamos a investigar más y lo que nos dimos cuenta es que si uno le enseña a la persona a desconectarse de algo y a conectarse a otra cosa, el circuito neurológico que generaba el dolor e inflamación desaparece. Y que si practica, joder, va a estar muy enfermo. Pero al contrario, que si empieza a practicar cómo desconectarse, puede sanarse muy, muy rápidamente. Inclusive quitar dolores crónicos en cuestión de minutos. Bueno, y esto sí es interesante porque no estamos hablando solamente del estado de ánimo, de cositas que pasan normalmente, de una gripita, de cositas más leves, sino también de dolores crónicos, como nos lo está mencionando el doctor Armando en este momento. Personas comparan quién son una cantidad de enfermedades graves que todas estas se pueden manejar con esta técnica o esta terapia solar. Te vamos a seguir hablando de esto en un momento porque nos tenemos que ir rápidamente a una pausa breve y regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Continuamos acompañándolos a todos ustedes. Familia linda de Salud para Todos. Les recuerdo que si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos las pueden transmitir ahí a través de las diferentes redes sociales. vayan, nos siguen a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y también pueden ver este programa y muchos programas más allá a través de nuestro canal de YouTube. Continuamos hablando el día de hoy con el doctor Armando Solarte Saavedra que nos trae un tema bastante interesante y bueno, hablemos, sigamos hablando sobre esta terapia, la terapia Solarte. Doctor, y yo quiero saber qué tipo de enfermedades o qué personas podrían acceder a ella. Mira, ¿quién la necesita? Todo el mundo. Mira, la OMS dice, salud es el perfecto estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual, económico y no sólo la ausencia de enfermedad. Entonces, lo que aprendimos fue una serie de estrategias para ver el mundo diferente. Nota, sólo ver las cosas desde otro ángulo hace que se activen otras áreas cerebrales y eso quite dolor o quite inflamación o te cambien las respuestas de ansiedad o de estrés. Entonces, por un lado. Por otro lado, los niños, cuando usualmente me dicen, oye, ayúdame porque el niño tiene asma o porque tiene este problema, usualmente digo, papá y mamá entran. Entonces, aunque estemos viendo al niño, papá y mamá también. ¿Por qué? Porque ellos sufren igual o más y a veces están más enfermos que el enfermo. Claro, uno muchas veces termina enfermando más a la otra persona, a la persona que está cuidando. Correcto. Y el enfermo, a veces en los pacientes tienen enfermedades crónicas, a veces crónicas degenerativas que ya no están conectados. El cuidador está en la inmunda. Esto pasa mucho y he visto muchos casos, Armando, especialmente personas que pronto están sufriendo de cáncer y los ve uno tan positivos, tan llenos de vigorosidad, tan llenos de vida y va ahí uno y voltea a mirar a la familia y la familia no, es que tiene cáncer, no. La familia con moridera. Totalmente. Mira, solo estar, de hecho, últimamente la mitad de los cursos son gente con cáncer. El solo cambiar el estado de ánimo en el cáncer aumenta la sobrevida. Entonces, el mismo tumor dos personas, esta está sufriendo allá allá y con la moridera y esta ahí se dice no me muerto. Yo puedo, yo puedo. Todavía me queda vida, estoy como un roble. Y esta vive más años que esta. Entonces, claro, y resulta que la sola moridera, independiente del diagnóstico y de que uno esté enfermo o no, produce seis veces más mortalidad que el cáncer, que las enfermedades cardio cerebrovasculares, que el infarto, que la hipertensión, que los accidentes o que el trauma. Entonces, la sola angustia ¿qué será? ¿qué me va a decir? ¿será que sí? Ay, ¿por qué no me encuentran? Nada. Solo eso hace que haya daños cerebrales y que se produzca cambios en el cuerpo que producen muerte. Doctor, algo también importante y es que hace un momentico hablábamos que muchas veces llegaban las personas como con mucha fe, como creyendo mucho sobre la terapia, sobre lo que se iba a hacer y esto ha ayudado a sanarlas y a que se recuperaran. Pero también vemos el lado opuesto y es que cuando uno tiene algo, no sé, me pasó que se me quedó un dedo dormido. ¿Por qué se me quedó? No siento el dedo. No, me voy a Google a mirar qué dice Google del dedo dormido. Puede ser esto, puede ser lo otro, o sea, termina uno, me van a quitar el dedo definitivamente. Entonces, ya está uno como que predisponiendo a que va a ocurrir algo y a la hora del té resulta yendo uno al médico y no, resulta que no, el dedito no estaba muerto, andaba de parranda y ahí está, o sea, va a estar bien. Pero simplemente nos creamos una predisposición a este tipo de cosas que nos estamos adelantando a finales que todavía no conocemos y no sabemos realmente qué vaya a suceder. Y es una tontería, mira, inclusive los médicos cuando lo enfermamos, vamos donde otro colega y lo que usted me diga, por una razón, aunque uno sepa, uno es el enfermo. Dos, Google sabe muchas cosas, pero uno lo sabe todo y Google solo tiene una lista de circunstancias posibles, de estadísticas, pero el ojo del clínico hace otra cosa. Total. La tercera es que lo que más me gusta cuando la gente llega con muchas ganas, yo me quiero mejorar, ya me han hecho de todo, lo que más me gusta es que obedecen. Ok. Entonces, cuando le dicen, haga esto cada tanto, listo, al ratito se me quitó, wow, continúa, bueno, otros que, haga esto, se me quitó y será que me vuelve, para que no le vuelva, repítalo con esta intensidad o con esta frecuencia, bueno, se le olvidó, oiga, me está volviendo, esto no está sirviendo, espérate, espérate, ¿praticaste? No. A ver, practica. Es progresivo, definitivamente. Claro, claro, así como llevas años practicando estar sufriendo, hay que volver a entrenar al sistema para salir, lo lindo es que uno durante años practica para enfermarse, sí, y con esto, durante minutos practicas para sanarte, es mucho más rápido, totalmente, el cuerpo está diseñado para sanarse solo, Dios es muy lindo, nos hizo perfectos, definitivamente, pero nos predisponemos a creer que nuestra mente sí es más poderosa y de pronto es más fácil que nos vayamos al extremo de estar mal, de sentir que todo va mal y es más difícil que nos pongamos positivos y que creamos que realmente todo se va a solucionar y que todo va a estar bien, ¿no? Sí, porque es una tendencia del cuerpo, pero lo lindo es que cuando tú aprendes lo contrario, luego lo fácil es mantenerse sano, lo fácil es mantenerse con ánimo aunque haya problemas, entonces, cuando la gente me dice, oye, se me quitó la depresión y nunca me va a volver a dar, mi respuesta es, ¿cómo le ocurre? Es que usted va a seguir viviendo y va a tener problemas y va a alegar y va a tener situaciones y lo que va a hacer es que cada vez que tenga una situación, aplíquelas, entonces tenemos pacientes que les pasan cosas muy graves, que muere, en una que le murió la mamá, el papá y los dos hermanos en la misma por el COVID, se quedó sola y además estaba enferma y entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar las técnicas, entonces entra y dice, ¿y por qué entra? Estoy mejor, mucho mejor, pero todavía me quedó este pedacito, pero mira que estoy de buen ánimo, me quedé sola, pero estoy de buen ánimo, nota, la vida se le acabó a ellos, pero la de ellas sigue. Sigue totalmente, bueno doctor, en esta técnica, en estas terapias, podemos encontrar ejercicios de respiración, movimientos, ¿qué más podemos encontrar en esta terapia? Mira, me gusta mucho usar la respiración porque además de barato, de ser gratis, se puede usar a cualquier hora, a cualquier hora y en cualquier momento, nadie le dice, ¿usted por qué respira? si no respira se pone morado, enseñamos técnicas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista y esto es oro, técnicas que tienen que ver con estructuras de movimiento, sí, que cambian la información que sube o baja del sistema nervioso, técnicas para procesar diferente, técnicas para callar la loca de la casa, la pensadera, hay gente que no duerme por estar con pensadera. Y allá quería llegar yo doctor, porque creo que esto es de lo más común que se da, personas que no duermen, que se enfrascan en una preocupación que a la hora del té todo se soluciona porque nunca nada es para siempre, no hay un problema que sea para siempre, no hay una deuda que sea para siempre, todo al final del día termina resolviéndose o de alguna manera solucionándose, ¿verdad? Sí. Pero existen muchas personas que pierden su tiempo, que le dedican tanto a la mente a divagar en esa idea que empiezan a tener estos trastornos del sueño y creo que el sueño es sagrado, es importantísimo, es de vital importancia porque si no dormimos vamos a estar adormecidos todo el día, nuestra mente no hay, si es que no va a pensar, sino al contrario se va a deprimir también esta mente. Mira, el problema de sueño es que te puede matar, o sea, muchas enfermedades crónicas vienen de falta de sueño o de un mal sueño, ¿sí? De dormir mal, no me refiero a las pesadillas, algunas pesadillas también son por eso, ¿sí? Y algunos problemas de concentración, memoria, atención, de enfoque en el objetivo, alguna gente que se equivoca y se pone violenta o que le daño el estado de ánimo, fue un trastorno de sueño, entonces lo que hago es enseñarles técnicas para que puedan dormir. Ok. Y entonces el primer día dicen, dormí toda la noche, otros que dicen, dormí un poquito mejor, bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda noche, no, ya estuve mejor. Bueno, doctor, ya que estamos hablando del sueño, que me parece que es un tema bastante interesante y que a todos nos compete, desde los niños hasta los adultos, ¿cuáles serían esas recomendaciones, ya que estamos hablando de técnicas, para que las personas empiecen a practicar y podamos dar así un tipsito, una técnica rápida para implementar en casa? Bueno, mientras empezamos a dar técnica, vamos a dar un poquito de higiene, higiene de sueño y algo clave. Miren, ¿qué hace la gente? La gente se acuesta a pensar, no, no, la cama es para dormir o para hacer cositas, pero, bueno, en fin, uno, dos, dos. Antes de dormir, ten un ritual. Sí. Me empillamos, me cepillo los dientes, me tomo mi vasito de agua, mi leche, mi agua de manzana o de lechuga, que es fantástico. Tres, no prendas el televisor, apágalo y las pantallas una o dos horas antes. ¿Por qué? Las pantallas tienen un tipo de luz, de luz azul, que hace que se active la awareness, el despertar. Entonces, te duermes con el televisor y no duermes. Claro, cerramos los ojos, creemos que estamos dormidos, pero resulta que no, que todavía está divagando, escuchando qué es lo que están dando allá en la televisión y tal vez lo estoy imaginando y recreando en mi cabeza. Doctor, tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero este tema y estos tipsitos se los debemos a nuestros televidentes y volveremos con ellos ahorita en nuestro próximo bloque. Pausa rápida acompañándolos a todos ustedes y ya regresamos. Bueno, aquí continuamos acompañándolos a esta hora en Salud para Todo con el doctor Armando Solarte, hoy brindándonos tips, recomendaciones, hablándonos de unas terapias que son buenísimas para todos y que ojalá pudiéramos aplicarlas en todos los momentos y situaciones de nuestra vida. Doctor, en el segmento anterior quedamos ahí entrecortados con el tema del sueño y estábamos hablando sobre la higiene, ¿no? higiene del sueño. Sí. Hablamos sobre esos rituales que hay antes de dormir y uno de los rituales, bueno, para muchos es ritual que se meten en la cama, 30 minuticos de televisor o dejo el televisor prendido con temporizador de 5 horas mientras me quedo dormido, ¿no? Muchos lo hacen. O cogen el control remoto lo tienen acá. Cuando se relajó y se va a dormir cae el control. Sí. Entonces al tenerlo acá el control se convierte en la alarma para despertar. Claro. No tiene un problema de sueño. Lo que tiene es una pésima estrategia que lo despierta. Claro. ¿Sí? Entonces suelta el control. La otra es los problemas arreglos de día. Ajá. Después de las 8 de la noche no se habla de problemas. Así sean graves y horribles. Ok. ¿Por qué? Porque si no los puedo arreglar de día hablarlos en la noche menos lo va a solucionar. Entonces lo que haces es en la noche ok, no me hablen de problemas no me hablen de plata. Ok. Otra cosa diferente. La oración es fantástica. ¿Sí? Entonces eso te va a desconectar. ¿Por qué? Porque lo que rumies antes de dormir va a ser lo que va a procesar el cerebro. Claro, esa tranquilidad con la que nos vamos a acostar. Si hacemos algo que nos genere paz que nos genere tranquilidad pues así mismo es como va a ser nuestro sueño óptimo placentero si yo me pongo a pensar como tú lo decías en un problema pues no voy a descansar y toda la noche mi mente va a estar divagando imaginando pensando soñando ahí vienen también las famosísimas pesadillas que tuve un sueño terrible soñé que claro si te acostaste pensando en eso ¿cómo no vas a soñar? Feo. ¿para qué ves películas de terror? Es que me gustan a ver ¿te gusta asustarte? Sí estás entrenando a tu sistema nervioso a que produzca excesos de norarrenalina y eso genera ansiedad angustia estrés y hace que el hipocampo sea muy sensible y entonces algunos locos de memoria se pierden qué tontería entonces no se ponga a ver no el mes de Halloween qué chévere películas de terror hasta las 3 de la mañana ¡yupi! Es importante y creo que con esto doctor es importante que cuidemos lo que consumimos no solamente lo que estamos consumiendo por la boca lo que estamos comiendo sino también lo que consumimos por medio de nuestros ojos y lo que escuchamos ¿no? de ahí la importancia de la música la televisión que vemos y que le está aportando ¿qué nos está aportando? muchas veces y a mí me pasaban en algún momento no lo estoy dando como consejo pero en algún momento de la vida sentía que prendía el televisor y ponía noticias y las noticias del panorama colombiano súper desalentador muertes masacres niños muertos una cantidad de cosas que solamente le causaba a uno como nervios como como ganas de pensar ¡uy! qué es lo que está pasando con nuestro país yo decidí por un tiempo no volver a ver noticias porque sentía que eso me quitaba mi paz y mi tranquilidad exacto entonces si algo te quita la paz y la tranquilidad ¿para qué lo haces? ajá total ahora mira una de las primeras cosas que yo le enseñé a mi hija le regalé unas tres figuritas los tres monos sabios no ver lo malo no oír lo malo no decir lo malo ok entonces deje de criticar no se las dé de bueno de sabio de sabiondo ¿sí? y no critiquen ni a los demás ni a sí mismo porque eso produce neurotoxinas y le va a afectar su ritmo de sueño y si usted mira todos los que duermen mal todos escuchan radio hasta las tres de la mañana con noticias porque hay que saber las cosas claro ¿sí? todos se ponen a prender televisión en noticieros y andan criticando juzgando a los demás y teniendo la razón ¿cuándo van a estar felices? totalmente y la pregunta que yo siempre les hago es ¿qué quiere? ¿tener la razón o pase en el corazón? bueno pues ya creo que eso ya es decisión de nosotros también y es importante cuidar todo esto cuidar lo que escuchamos cuidar lo que vemos y cuidar lo que decimos es de vital importancia y pues bueno hablando del sueño que me parece que es importantísimo es descansar que nuestra mente realmente tenga ese sueño ese descanso reparador al otro día vamos a hacer mejores seres humanos que no vamos a estar ni deprimidos no vamos a estar ansiosos no vamos a estar con rabia con mal genio que vinieron y se me acercaron o resulta que del carro del lado se pasó y entonces ay no como así venga y terminan allá dándose a los puños o agarrándose a palabrerío entonces creo que sí es de vital importancia y yo quiero doctor que aprovechemos para brindarle recomendaciones importantes a todos los colombianos ¿qué recomendación les brinda para que protejamos la mente que es tan poderosa y que es tan importante? la primera es nada los espero en jornada de sanación a todos y los que quieren más entrenamiento cada mes hay entrenamiento y cada mes hay jornadas de sanación o sea búsquenme en redes sociales escriba Armando Solarte o PNI Técnica Solarte y van a encontrar dos deje de tener la razón cada vez que usted tiene la razón su cerebro lo único que hizo su mente fue justificar las cosas o sea acomodar su historia a algo entonces si el otro se equivocó y usted tiene la razón pues reforzando que tiene la razón no arreglo el problema o sea si sufrir diera dinero más de uno sería millonario no haga eso tercero enfóquese que es lo que yo quiero que pase con mi vida ay lo que pasa es que no se la puede dejar no espérate si yo sigo así como va a ser mi vida de viejo totalmente ¿sí? ¿a quién le estoy siguiendo los pasos? ¿quién es esa persona a la que tanto imitar me volví como ella? ¿y qué estoy dejando para los que vienen detrás también que es lo que están viendo el ejemplo y ahí viene un espejo muy importante también para los niños si los niños ven que mamá que papá es un histérico al volante que pelea con todo el mundo que critica todo el mundo eso es lo que le estoy enseñando a ese niño exacto y ese niño ¿cómo me va a tratar a mí cuando yo sea grande? porque al aprender a tratar a los demás así al primero que va a tratar así es a papá mamá y entonces ¿qué semilla es la que estoy sembrando? otra ¿qué quiere? ¿quiere que tenga misericordia cuando tenga un problema? o sea que Dios lo perdone cuando tenga un problema y nota lo que estoy diciendo que hay momentos en que uno dice no queda nada sino pedirle a Dios ok pues hay que ir sembrando la semilla para decirle uy ayuda y esa ayuda es sea generoso con otros sea generoso así es perdone hay cosas muy difíciles comience con las sencillas ¿sí? y tenga una palabra dulce en su corazón ve a la gente con amor deje de verle los defectos ok eso solo va a limpiar al sistema bueno importante esa es una recomendación que aplica para absolutamente todas las personas que nos están viendo en este momento que están allá en casita conectados con salud para todo doctor yo quiero que les contemos a todos nuestros televidentes donde podemos encontrar estas terapias redes sociales página web número telefónico donde podemos tener un poquito más de información pues mira métete escribe Armando Solarte y me vas a encontrar en las diferentes redes pero también pues es PNI psiconeuroinmunoterapia PNI T técnica Solarte ok en youtube también hay muchas cosas los jueves 7 de la mañana tenemos rosario con padre Pío como rezaba padre Pío lo hacemos en latín es impresionante porque está entrando gente de muchas religiones que no son católicos y hacerlo ¿qué pasa? hacemos terapia la primera parte y la parte que sigue hacemos el rosario la primera parte de hacer terapias para limpiarnos y estar más receptivos y luego hacemos el rosario y lo que pasa es que se apaga la mente y comienza la conexión ok entonces si no es católico no importa hágalo y se están sanando entonces cuando pasa eso me dicen doctor y yo le digo padre Pío misericordia la virgen señor Jesús y la razón es mil personas pidiendo por los demás a la vez se mejoran o no se mejoran ¿sí? así es entonces PNI técnica Solarte o Armando Solarte se pronto es más fácil y te va a mandar a una de las redes bueno doctor pues ya tenemos aquí esas redes sociales y esa página web están apareciendo en pantalla y esto con lo que concluimos me gusta muchísimo también quiero como dejar los mensajes a todos nuestros televidentes y es importante cuando tenemos fe y tenemos en que creer es importante cuando tenemos esa conexión con Dios y también Él nos está ayudando y le estamos entregando de pronto ese problema que tenemos eso que nos está quitando la tranquilidad que bonito poder hacer esta conexión y tener esa tranquilidad de que Él nos va a ayudar a resolver todos estos problemas la mente poderosísima y hay que cuidarla doctor Armando Solarte muchísimas gracias por su compañía el día de hoy a ti Liz feliz de compartir contigo gracias por invitarme a tu fiesta bueno doctor feliz yo siempre de que nos acompañes de que traigas temas novedosos y por supuesto que nos empapes un poquito de todas estas terapias y técnicas que son tan importantes familia a todos ustedes un abrazo enorme gracias por su compañía y recuerden que nos vemos en una próxima oportunidad a la misma hora por el mismo canal y por supuesto pensando siempre en salud bienestar y calidad de vida hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.